Buenas noches, bienvenidos a la sesión mensual del Colegio Mexicano de Anestesiología, bienvenidos al Hospital General de México. Quería hacer una pequeña aclaración. Del mes de marzo al mes de agosto, aquí en el hospital, en el horario hasta las 20 horas, se lleva a cabo el curso de preparación de los médicos para el curso, el examen de especialidades médicas nacional. Entonces, las sesiones empezarán prácticamente a las 20 horas de aquí al mes de agosto. Posteriormente, regresamos a nuestro horario habitual de 19.30 horas. Para dar inicio a esta sesión mensual, vamos a leer el acta anterior. Vamos a escuchar a la doctora Arisbe Rivera, que nos comente acerca de los nuevos socios y de algunos anuncios que tenemos para toda la membresía. Buenas noches, doctores. Bienvenidos nuevamente a la sesión mensual del colegio. Y bueno, para recordarles que la sesión anterior fue el tema triada de la muerte en el paciente con trauma, que la coordinó el académico doctor Jaime Rivera Flores. Y bueno, tuvimos una asistencia muy, muy importante. Los médicos presenciales fueron 314, virtuales 186, con un total de 500 asistentes. Y del extranjero tuvimos asistentes de Bolivia, Perú y Colombia. Recuerden que la Dirección General de Profesiones, para poder dar el número de colegiados, actualmente ya requiere que hagamos una votación con los médicos que están solicitando pertenecer al colegio. De tal manera que ustedes se anotaron en dos listas. Una de ellas es para enviarse a la Dirección General de Profesiones. Voy a leer los nombres de los médicos que solicitan ser miembros del colegio. Si alguien tiene alguna objeción con alguno de los médicos, les pedimos que por favor levanten la mano y nos hagan saber lo que ustedes quieren. Aldana Ocampo Rosalba Guadalupe, Cruz Toledo Ignacio Javier, Escalona Valencia María de Los Ángeles, Fuentes Ruiz Claudia, García Amador Patricia, Gutiérrez Díaz Miguel Ángel, Hernández Larios Rudestela, Hernández Moreno María Lidia, López Nava Fátima, Martínez Isarraraz Rud, Ortiz Medel Abram, Pedraza Juárez Consuelo, Plata Ramírez Edir, Ruiz Hernández Nancy, Ruiz Buitrón María Enriqueta, Serrano del Villar Patricia Andrea, Terrones Gutiérrez Karen Fabiola, Tobón Ramírez Cita Mónica. ¿Están de acuerdo doctores? ¿Pueden votar por favor para enviar la lista a profesiones? ¿Pueden levantar su mano? ¿Quién esté de acuerdo? ¿Es mayoría? Pues muchas gracias y les van a dar informes por parte de Tesorería. Buenas noches, bienvenidos a la sesión. Por nuestra parte recordarles que el 15 de mayo se termina ya la última promoción que hay para inscribirse al curso con un descuento, por lo que los invitamos a que se inscriban. Recuerden que tienen que hablar al colegio para pedir su referencia, se las van a dar, van a pagar al banco y esa referencia la tienen que enviar al colegio para que quede registrada su inscripción. Lo pueden hacer también directamente en las oficinas del colegio pagando con tarjeta de crédito. Les recuerdo que esa inscripción es al curso. Si ustedes desean tomar un taller o un desayuno, tiene un costo que es mínimo, pero tiene un costo adicional. Aparte de esto tenemos las simposias que son organizadas por la industria farmacéutica y que se están organizando con unos temas muy, muy interesantes. Por otra parte, a partir del 5 de mayo hay una promoción para los médicos del extranjero, para médicos del extranjero que no radiquen aquí en la República Mexicana, que vivan en el extranjero de 150 dólares la inscripción. ¿Qué tienen que hacer? Pueden hablar a la oficina del colegio y pueden hacer una transferencia. Esta transferencia es solamente para los médicos del extranjero. Tienen que hablar al colegio y ellos les van a dar las indicaciones que tienen que seguir. Hay la empresa que trabaja con nosotros, les está formando también un paquete para que puedan también formar completamente ese paquete y puedan venir a asistir a nuestro curso. Sí, yo nada más los quiero invitar a que sigan consultando nuestra nueva página web, www.comexane.org.mx, donde encontrarán ya ustedes el programa preliminar del curso, con prácticamente más del 95% de las actividades que pretendemos involucrar en este curso del mes de julio. Ahora bien, volviendo al tema de la sesión, el Hospital General de México y el Colegio Mexicano se engalana en esta ocasión con el tema que nos van a presentar, dirigido y coordinado por el doctor Luis Jauregui Flores, relacionado a la anestesia paracirugial aparoscópica en presencia de cardiopatía y alteraciones de la circulación regional, dictados por la doctora Sandra Marín Ruiz Beltrán y la doctora María del Sol Cuesta Lecona. Entonces, doctor Jauregui, si usted tan amable de pasar para empezar a coordinar la sesión, y damos continuidad a esto.